Aquí unos cactus que iba encontrando, los quise grabar para que los vean. Estos son unos arbolitos de jocote, que aquí ya está la temporada y ya empiezan a ver. Les voy a dejar una foto para que los conozcan. A ver, no sé cómo les digan en dónde iban si también los conocen. A pesar de que se ve que el cielo está súper claro y también se puede llegar a pensar que está haciendo mucho calor. Era lo contrario, amaneció muy fresco y no estaba haciendo calor para nada. Al contrario, estaba muy fresco y da la sensación, así como ven el paisaje y la iluminación, de que estuviera haciendo demasiado calor. Pero no, fue todo lo contrario. Gracias por ver el video. Aquí son los árboles de mango, que ya está la temporada empezando. El maíz que ya está empezando a crecer. Y aquí el mango va a abundar cuando ya sea su punto. Es el mango atagullo, mango piña, mango bola. Aquí es la entrada del río donde fuimos. Y pues ya ahorita van a ver cómo se ve la primera vez que vamos y pues la impresión que tuve también. Está muy padre. No pude dejar el audio original porque pues había música y no podía grabar esas canciones. Marieta. No pude. No pude. No pude. No pude. No pude dejar el agua. No pude. Sí. Ahí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y cuando llegamos al inicio estaba un poquito fuerte y pues desde un principio dije que no me iba a poder meter a nada. Aquí ya un ratito que se pusieron a jugar mis sobrinas, mi hermana y unos niños que estaban ahí. Aquí mis sobrinas que a pesar de que la corriente se las llevaba y sabían que si se iban más para el medio está bondísimo. Y aún así con el agua fría sí se atrevieron a meterse un rato. Hola yo soy Lalo Brinchu con cactus y más. En esta ocasión venimos a un río, pero la verdad el agua sí está fría. No le hagan caso, no le hagan caso, solamente está jugando. Es un loquito. Pero yo no me pienso meter porque el agua está fría y está hondo también, mejor no. Para ti, Marta, te mando saludos ya que tú me pediste que hiciera el video por si venía a algún lugar. Ahí donde está él no toca fondo para nada. Está, sí estaba muy hondo la verdad y esa belleza también de la vista es muy bonito. Pero no, no me animé para nada a meterme en el agua. Aquí pues quise salir yo y que se viera el fondo, pero no pude hablar y no pude decir nada mientras lo grababa porque había música y se oía muy fuerte y mejor decidí nada más grabarme sin decir nada. Con hermosa madre, la amo.